Hola Apisaco, ¿cómo están? A los jóvenes que hoy nos acompañan y le dan alegría a este trofitur aquí en Apisaco. Agradecerle gobernadora por tomar en cuenta nuestro municipio. En Apisaco somos buenos anfitriones y usted ya lo sabe. Y sobre todo que hayas visto o hayas volteado la cara para ver a nuestro municipio como sede de este mundial. Tendremos la oportunidad de dar a conocer a Tlaxcala a través de los ojos del mundo. Y que 166 millones de personas conozcan nuestro estado, que sepan nuestra cultura, nuestras tradiciones. El compromiso de mi parte ha sido tácito, ha sido tangible, lo están viendo. Ahorita vamos a hacer un recorrido para que lo vean y nos sentimos muy a gusto. Y con mucho cariño los vamos a recibir a ustedes, pero sobre todo a los visitantes del país y del mundo. Y yo les pido a todos los jóvenes que hoy están aquí que nos ayuden a ser grandes anfitriones. A partir de aquí va a haber un antes y un después. Y viene una derrame económica tremenda para el estado, para los comerciantes, hoteleros, restauranteros, artesanos, en fin. Vamos a vivir con mucha alegría este gran mundial de voleibol de playa. Y que todos podamos disfrutar de estos días de tener a gente de todo el mundo en Tlaxcala. Muchas gracias. Sigamos haciendo una nueva historia para Tlaxcala. Aplausos